En Cali, habitantes de varias unidades residenciales del norte de la ciudad están desesperados por la proliferación de zancudos y el foco de inseguridad en que se ha convertido una obra abandonada. Eduardo Manzano está en ese lugar y nos cuenta cuál es la situación, Eduardo. Hola Catalina, muy buenos días. Pues estamos en el sitio donde se iba a construir un centro comercial. Esto está hace más de dos años así. Y hace un año se ha formado una laguna gigantesca, como ustedes lo pueden ver allí, que tiene desesperados literalmente a los habitantes de varias unidades residenciales que están ubicadas acá al frente sobre la carrera primera, que es la entrada de Palmira hacia la capital del Valle del Cauca. Estoy con Andrés Galvez, que es habitante de una de esas unidades residenciales. ¿Cuál es la situación que los está afectando a ustedes acá? Eduardo, muchas gracias por esta nota. Particularmente como habitante del sector y representante de la comunidad, nos vemos afectados porque un proyecto que iba a traer valorización y progreso para la ciudad y para el sector, se ha convertido en un foco de inseguridad por habitantes en calle que permanentemente rondan la construcción abandonada, por un tema de vectores de zancudos, donde evidentemente es una laguna en posada que lleva más de un año, digamos esa obra así, y particularmente también por el potencial riesgo que puede presentar la socavación hacia el exterior y afectar, digamos, una vía principal como es la vía de la carrera primera. Entonces, todas esas situaciones sumadas hacen que generalmente la comunidad se preocupe, estemos en constante alerta frente a la situación y hemos acudido a las autoridades pues pertinentes para que ellos tomen cartas en el asunto y podamos mitigar este impacto tan preocupante para la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos hablado con la Secretaría de Salud Municipal que dice que ha estado haciendo monitoreos en el agua que está en posada aquí, que ya lleva un año, han sembrado peces gupi que se comen, digamos, las larvas del zancudo que produce las enfermedades más graves, el Aedes aegypti, pero la comunidad dice que sigue sintiendo la presencia de muchos zancudos, especialmente en horas de la tarde, están pidiéndole también a las autoridades como policía, Secretaría de Seguridad y otras que tienen que ver con este tema, pues que se intervenga el lugar porque es un foco de inseguridad. Aquí se han robado las ventanas, las puertas de este sector que encerraban el lugar y esto pues preocupa a los habitantes. La filtración de agua hacia algunas bodegas y empresas que están ubicadas en el lugar, hacia la vía principal, también es una preocupación que tienen los habitantes.